Pero hoy estamos aquí ante ustedes para demostrarle a todo el pueblo de Guerrero y a todo México que Guerrero está de pie, está trabajando y que no está solo, que cuenta con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, gobernador, por recibirnos esta tarde. Porque venimos aquí a rendir cuentas de lo que está haciendo el gobierno de la República en el plan Nuevo Guerrero. Es muy importante señalar que la montaña guerrerense, la montaña que se ha caracterizado siempre por su pobreza y su desigualdad, hoy cuenta con la inversión más importante de su historia. Aquí en Alcozauca hemos avanzado. Se hicieron los trabajos de encauzamiento del río precisamente a raíz de los fenómenos de Ingrid y de Manuel.